Dios, y yo me quedé pensando y me fui de rodillas, y ahí el Señor pegó a ministrar a mi vida, ¿verdad? Y yo decía, Señor, bueno, si esto es para mí, amé, y si esto es para decirlo, pues el pacto me pone a predicar, ¿verdad? Cuando el pacto me ponga, pues lo digo. Pero aquí no están hablando, ¿verdad? Porque a veces nosotros le decimos a los de afuera, si oyere hoy su voz, no endurezca nuestros corazones, pero aquí Dios nos quiere hablar a nosotros, porque muchos de nosotros endurecemos nuestro corazón cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere decirnos algo. Por eso es que tenemos que estar, ¿verdad? Vamos a buscar en Pobelio 8, 17. Gloria a Jesús, aleluya. Pobelio 8, 17. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viva Dios. Viva Dios. Viva Dios. Viva Dios. 8, 17, dice. Viva Jesús. Perdón, hermano, estoy buscando yo. Viva Dios. Viva Dios, aleluya. Hay poder, hay poder, Jesús, aleluya. Viva Dios, tú viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. El Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros los levantemos de por la madrugada a buscar su rostro. Por eso a veces muchos quieren que el Señor los llame. Y Dios lo puede hacer si tú quieres. Dios te puede llamar, te puede levantar de madrugada. Pero, hermano, vamos a la sabiduría. Vamos a usar el reloj. Pongan el reloj para las tres o para las cuatro. Eso no es un pecado, poner el reloj por la madrugada, por orar. Y te levanta, pero muchos son perezosos y quieren que el Señor los levante. Pero Dios quiere que tú los hagas. Que tú misma hagas el esfuerzo, el sacrificio, y te levantes. Y busques su rostro para ver qué es lo que usted quiere decir. Porque Él quiere bregar con nosotros, con los que estamos aquí. Porque, ¿verdad? Este, como dice el pastor, este es el templo misionero. Y Dios quiere hacer cosas lindas en este lugar. Y nos quiere hacer con nosotros y nos quiere usar. Cosas que cuando los que allá afuera vengan, nosotros, ¿verdad? Estemos preparados. Y si estamos preparados, ¿verdad? Si Dios te llama para algo, para cantar, para hacer algo. No digas, no, yo no quiero hacer nada. Tú estás endureciendo tu corazón. Tú estás rechazando a Dios. Y Dios lo hizo con Saúl. Dios puede rechazar. Dios lo hizo con Saúl. ¿Saúl era? Sí, Saúl, ¿verdad? Que el Señor le dio a esto y esto. Y él desobedeció. Y fue rechazado. Fue, ¿verdad? De reino de Dios. Porque también fue rechazado de rey. Pero también a lo último se quitó la vida. Y la Biblia dice que el que se quita la vida no entra reino a los cielos. Soé se perdió. También Elí. Ella molestó a Elí. El Señor le habló a Elí. ¿Verdad? De sus hijos. Y antes de levantar a Samuel, las cuatro veces que lo levantó, el Señor ya a él le iba avisado. Ya el Señor iba atorvado a Elí. Pero él no hizo caso. Porque como quería amar los hijos que a Dios, pues no le hizo caso. Y no escuchó la voz de Dios. Y eso, ¿verdad? Son gente de la Biblia. No son de allá afuera. Porque muchos le predican a los de allá afuera, ¿verdad? Si oyeres tu voz, no. Si oyeres la voz de Dios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dios me habla a nosotros. Cuando Dios nos dice que dejen esto. Vamos a Salmo 95, 7. Salmo 95. Hay poder, hay poder en Jesús. Sale lucha. Gloria. Gloria, gloria a Dios santo. Tú viva, papá. 95. Oye, se me pega la página santo. Y dice el 8. Si oyeres, vamos desde arriba. Dice el 6. Verí, adoremos y postémonos, arrodillémonos, serate Jehová, nuestro Hacedor. Porque es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su parador y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezca nuestro corazón, como en Miribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me he tentado a nuestros padres. Israel también no escuchó la voz de Dios. Y esto es para nosotros, porque Él dice, vení, adorémonos. Muchos tenemos esto como un cántico, ¿verdad? Lo cantamos. Pero también tenemos que decir, porque Dios quiere que nosotros dobremos rodillas. Porque la Biblia dice, orá sin cesar. Tú puedes limpiar y hablar con Dios, pero hay tiempo que tenemos que doblar rodillas. Y si el Señor dice, arrodillémonos delante de Él, pues porque quiere que nosotros los rodillemos, que tengamos reverencia delante de Él. Porque cuando tú te rodillas delante de Dios, tú estás teniendo reverencia, respeto al Señor. Pero muchos endurecen su corazón y hacen como le da la gana. Gloria a Dios. Si quieren, lo adoran, si quieren, le alaban, si quieren, hablan con Él. Y si no, pues, como dijo Elí, que Dios haga como Él quiera. No, no, no. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Si Dios dice, busquemos de madrugada, vamos a buscar lo de madrugada. Pon el gelón. O si no, acuérdense tarde. Y cuando sean las tres, pues se jodilla. O las cuatro, algunos van a trabajar, pues tienen que orar a las cinco. Mucho hora, una hora, otro hora, media hora, ¿verdad? Pero si tú te propones ahora una hora, Dios te va a dar la fuerza para cuando tú te vayas para el trabajo, ¿verdad? Te da la fortaleza y la fuerza para que trabajes. Gloria a Jesús. Porque la fuerza viene de Él. Y si Él no quiere darte fuerza y fortaleza, tú te enfermas y no vas a trabajar. Gloria a Jesús. Muchos les gusta eso, pero enfermarse. Para no ir a trabajar. Vamos a buscar el marco 1.35. Gloria a Jesús. Marco 1. Mi alma te alaba, Dios. ¡Qué bueno, Señor! Gloria, gloria a Dios, Santo. Gloria a Dios, Santo. Mi alma te bendice, Señor. Adoramos, mi Dios. Gracias, Señor. ¡Gracias, Señor! Mi alma te bendice, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué se me pasa? Tú vives, papito Dios. Tú vives. Hay poder. Aleluya. ¡Bueno, Dios! Tú vives, tú vives. Gloria. Mi alma te alaba. Gloria. Gloria. Tú eres grande y poderoso, papito Dios. Tu palabra es poderosa, papá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Perdón, hermano. Hebreo 3.15. Sí, sí. Hebreo 3.15. Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Marco 1.35. Marco 1.35, ¿eh? Ese es. Sí, también, pero tengo el de Salmo 95 que dice, adorémonos y eso, porque quiero pasar a Hebreo 3.15. Marco 1.15. Que ahí nos está hablando a nosotros. Aleluya. Hebreo 3.15. Qué lindo. Gloria. Ay, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Tú vives, papá, tú vives. Hay poder. Estos lentes no me ayudan mucho, papá. Bien, no te alaba, no vas. Vive eso. El que lo tenga lo puede leer porque lo se lo busca. Hebreo 3.15. Hebreo 3.15. Dice la palabra de Dios. Entre tanto que se dice, si oye hoy su voz, no es dureca en vuestros corazones como es la provocación. Viste, vieron, hermano, no podemos provocar a Dios. Muchos lo provocan, ¿verdad? Haciendo lo que le da la gana y haciendo lo que quieran. Pero nosotros no podemos provocarlo porque no podemos, cuando provocamos al Señor, estamos endureciendo nuestros corazones. No estamos haciendo lo que Él diga. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso dice que tenemos que estar preparados. Y yo busque preparados en el mundo. La gente se prepara con una perfección. Pero nosotros, el significado de preparado, dice, después, ¿está tú dispuesto, está tú listo o está tú presto? Tenemos que estar dispuesto, listo y presto para oír la voz de Dios. Santo. Para no, que no, ¿verdad? Que el Señor a lo último te diga, no conozco, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Aleluya. Porque no, todo eso no es para los profetas nada más. Eso es para la gente que no oran también. Aleluya. Porque las cinco vírgenes insensatas, ¿qué el Señor le dijo, verdad? Le cerró la puerta. La echó. ¿Por qué? Porque ellos no estaban orando. Ellas no estaban buscando de Dios. Ellas estaban haciendo y deshaciendo. Entonces quería que las vírgenes pudientes le dieran aceite. Pero no, nosotros no podemos estar, ¿cómo es? Dependiendo del hermano. Sí, le pedimos que nos ayude a orar. Pero nosotros también tenemos que doblar codillo y que nosotros tenemos que orar. No podemos depender del hermano, no podemos del pastor. El pastor nos ayuda a orar. Pero todo el tiempo, pastor, para aquí, pastor, ayúdame aquí, pastor, esto. No, nosotros tenemos que poner. Cuando yo me convertí, yo era así. Para cualquier cosita, el pastor, el pastor. Y una vez el pastor me lo dijo, no, 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 no. No, ya es hora de que tú te levantes y tú tienes poder para reprender. Tú no tienes que llamar a mí, tú no me tienes que llamar. Tú tienes poder para reprender. Y de esa vez para acá, pues yo hacía las cosas. Y el pastor de aquí sabe, el pastor sabe que yo nunca le di dolor de cabeza. Porque yo aprendí a buscar a Dios. Porque Dios es el que me iba a ayudar. No era más nadie. Y si Dios te dice a esto, no endurezca tu corazón. Si Dios te dice, no vayas a este sitio, no te enfocones con Dios. Porque si Dios no quiere que tú vayas. Porque una cosa es que Dios te mande y otra cosa es que Dios te deje ir. Porque si Dios te deja ir, pues Él te deja ir. Pero cuando Dios manda, Dios respalda. Por eso nosotros, ¿verdad? Yo no predico, pero los que predican, pues saben, que esperen en Dios, que Dios le va a abrir la puerta. Pero que sea cuando Dios quiera y donde Dios quiera. Cuando llamen a los predicadores, miren, no digan, voy a chequear mi agenda. No, di, voy a hablar con Dios. Lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Pero muchos le dicen, no, déjame chequear la agenda. ¿Qué agenda? ¿Y Dios dónde está? Mira, porque venga a donde Dios y pregúntale si puede ir a predicar. Y después que le pregunte al pacto, habla con mi pacto. Si mi pacto dice que no puedo ir, no voy a ir. Porque tengo que obedecer. Hay muchos que se van así, a lo loco. Y lo dicen al pacto, ya es tarde. ¿Para qué pacto va ahora? Sí, ya te va. Ya, ya, ya hiciste el compromiso. No, el compromiso se hace primero con Dios y después se habla con el pacto. Y a veces el pacto, el Señor le dice, no lo deje ir a ver cómo va a actuar. ¡Lindo! Porque puede ser que se ponga rebelde y le diga, pero el pacto, el Señor me llamó a mí, no usted. O usted está celoso porque, no, no me deja ir. Porque usted no le abre en puertas. No, no, no es eso. Es que tenemos que respetar al nombre de Dios, al ángel de la iglesia. Porque para eso Dios los puso, ¿verdad? Para que nosotros los respetemos. Y si Él dice, no va para el sitio, aunque Él quiera dejarte ir, pero Dios te está probando. Y Dios le puede decir, el pacto, vamos a probarlo a ver. Y Dios lo hace. Y el pacto lo hace. Pero tenemos que esperar en el Señor. Ahora vamos a pasar a Maico 1.35. Gloria a Jesús. ¡Qué bueno! ¡Arabe, arabe! Jesús, a la lucha. ¡Mi alma te ha dado a Jehová! Maico 1. ¡Gloria a Jesús! La próxima vez lo pilla. ¡Mi alma te ha dado a Jehová! ¡Gloria! Aunque no tenemos prisa, ¿verdad? ¡Amén! Yo no quería hacer esto, por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo le dije, Señor, yo no sé, yo no soy predicadora. Yo no me gusta esto, pero... Es que, ¿verdad? Como dijo un hermano, si tú quieres ser predicadora, tienes que predicar. ¿Cómo tú vas a ver si eres predicadora, si no predicas? Y es verdad, el Señor me habló a través de ese hermano. ¡Gloria a Jesús! Si no tienen, déjenmelo, por favor, porque no lo... ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 1.35 Dice la palabra de Dios. ¡Amén! Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Qué lindo! ¿Quién era que iba de madrugada a orar? Jesús. Jesús. ¿Y quién? ¿Nosotros somos mejor que Jesús? No podemos, hacemos maniquí. No. ¿Lo enfriamos? No. Si Jesús lo hizo y lo dejó como ejemplo para nosotros. ¡Amén! Porque esta palabra es para nosotros, para ponerla en práctica. No la dejó para... ¿Cómo se dice? No todo el mundo escudiña la Escritura. No todo el mundo se mete aquí. Todo el mundo va a hacer y deshacer. Y los que están en la carne menos se van a meter aquí. Esto parece un pesadero, un sueño. ¡Eh, mala! Coge en paredla para dormir. Porque tienen sueño. Y a ver, como no pueden dormir, pues leen la biblia. Y se quedan. Y hay que el diablo se luce y hay que uno le da sueño, ¿verdad? Que es así. Y la oración también. Pero eso está en nosotros. Hacer el esfuerzo. Cuando nos rodillamos, el sueño va a venir. Va a venir tantas cosas en la mente. Y más de marugada y más aquí que nieva, ¿verdad? Que es frito. Pero tenemos que sacrificarnos. Como el Señor dice, sacrificio vivo. Tenemos que estar adelante del Señor. Sacrificio vivo. Orar y buscar de Dios. Porque si Jesús lo hizo. Y Jesús se lo enseñó a los discípulos. Y ellos quizás en ese momento no entendieron. Pero cuando Jesús se fue, como que resucitó el tercer día. Después que de eso, cuando fue al porcento alto. Que Dios los llenó, ¿verdad? De poder. Recibieron poder. Y ahí se, ¿cómo es? Se paseaban. Ahí fue cuando Pedro tuvo su primer mensaje. Y se ganó muchas almas en ese mensaje. Pero que por lo primero, Dios lo estaba enseñando. Dios no cogió doce discípulos para pasearse por el monte o por las playas con ellos. Dios los cogió porque quería enseñarles. Él era el maestro. ¿Y qué mejor maestro para nosotros? Después del pastor, primero Dios y después el pastor. Porque si tenemos un pastor de enseñanza. Porque nosotros los pastores no enseñan como el pastor que yo tengo. Porque mi pastor como una hora, él decía un texto ahí. Y ahí, ya, yo me quedaba igual. Porque no se metía a lo profundo, como hace el pastor Pacheco. Que él se mete en lo profundo. Y yo salgo edificada. Gracias a Dios le doy porque me trajo aquí. Pero hermanos, tenemos que buscar su rostro. Tenemos que, ¿verdad? Prepararnos. Porque usted no sabe cuándo Dios los va a usar. Cuando Dios le va a decir, haz esto. Y cuando Dios le diga, si es pofeta, le dice, vete pofeta y sale al hermano tal. Y tú endurece tu corazón. Y dice, no, yo no voy para ir. Yo no le voy a decir eso. ¿Qué va a decir el hermano de mí? Porque es así, hermano. Dios me trajo un testimonio, ¿verdad? La gloria sea para Dios. No voy a decir el nombre de la hermana. Porque ella está muerta de respeto a la familia, ¿verdad? Pero esa hermana era la Presidenta de la Ama. Pero como era la Presidenta de la Ama, ¿verdad? Aunque Dios no va con eso de Presidenta de la Ama ni nada. Por eso es acá el hombre. Pero si tú estás en un puerto, pues tienes que hacer, ¿verdad? Tienes que irte a Dios. No al pastor, a Dios. Porque el que tenga puerto, tiene que dejar dirigirse por Dios. Como dice el pastor, déjase dirigir por el Señor. Pero hay unos que no se dejan. Entonces ella no se dejaba ir por el Señor. Pero la gloria es de Dios, ¿verdad? Yo tuve un sueño con ella. Yo fui y le dije, yo pedí confirmación. Porque yo tampoco me tiro a lo loco, así. Yo me, un sueño y como de la persona. No, no. Yo pido confirmación de veces y yo le digo, Señor, perdóname. Yo no estoy dudando de Ti, pero yo quiero confiar. Tú sabes, que tenga esa, ¿cómo es? Una confianza. Tú sabes que no es que yo dude de Él. Si no, que yo quiero estar segura que es lo que yo voy a hacer. Y el Señor me dijo, vete, dile así y te vas a rechazar. ¿Cuánto? Y me dijo que me lo ibas a rechazar. Y así mismo fue. Cuando la tercera vez yo fui donde ella. Le dije, mira, este fulana, este... El Señor en un sueño me dijo esto y esto. Y tú tienes que poner fulana de disciplina. Porque el que pone disciplina es el pastor. Pero hay a veces que hay... La que tiene puerto en la iglesia, pues Dios le puede hablar. Y yo, si es presidente de dama o presidente de caballero. O diácono, líder. Y el Señor le dice, no, pues uno va donde el pastor, ¿verdad? Porque el deber, cuando yo le dije eso a ella, el deber de ella es donde el pastor. Y decirle, mira, la hermana me dijo, este sueño, ¿qué hago? Pero ella no me salió con cosas. Y me dijo, no, no, yo no creo eso de fulana, yo no creo eso. Y yo le dije, pues orale a Dios. Porque ya yo oré y lo dejo en las manos de él. Entonces cuando, el otro día, era sociedad de dama. Y yo me fui a jodillar el altar. Y cuando, de momento, pararon a las que no tenía que parar el frente. Lo hicieron como de maldad. Y ella pegó a hablar. Y lo único que sabía leer, si el profeta habló, si se cumple, es Jehová. Si habló el profeta, si se cumple, es Jehová. Eso es lo único que hablaba en Jeremías que lo dice. Y yo dije, ay, padre. Y yo pegué a llorar y a llorar. Y yo le dije, Señor, no me des más mensajes. No me des más. No me gusta. Mira cómo me están tirando. Cuando yo terminé, me senté, el muchacho que vino de la visita, él no me conoce, yo no lo conozco. Y él dijo, cuando escogió el micrófono, él dijo, mira, no cojan las palabras para tirar piedras. No tiren piedras con las palabras. Y yo me pegué a gritar un gloria a Dios, aleluya. Y la miré al alto. Y le dije, gracias, Señor, porque tú me defendiste. Y así fue. De momento fue echando para atrás. El año pasado nos salió de Sociedad de Damas, Presidenta. Se dio con ICES para allá afuera. Allá hizo y deshació. Y cuando vino a ver, me dijeron que tenía cáncer. Lo mismo que el Señor le dijo. Y estaba en una cama de cáncer. Y a mí me lo dijeron. Y a mí me dio pena. Y yo dije, bueno, Señor, yo cumplí con decirle lo que tú me dijiste. Bueno, el sueño. Y yo estoy tranquila. Pero, ¿qué pasa? Que después el Señor me llevó en un sueño. Cuando me dijeron que ella se estaba muriendo. Dios me llevó en un sueño. Me presentó en el cuarto de ella. Y ella me miró. Ella estaba en... Con una persona ella se estaba... Agonizando. 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 Y cuando yo la miré y ella me miró, ella me hizo así con los ojos. Que lo que yo le iba a decir era en verdad. El Señor me llevó allá. Es un sueño. Para que yo viera que lo que Él habló se cumplió. Porque Dios no es un Dios de mentiras. Porque si Dios te dice esto, no endurezca tu corazón. Si yo te mando a usted un consejo, agájalo. No diga, no, tú no eres quien para aconsejarme. No, no diga eso. Agájalo. Si te profetizan, pues baja la cabeza. Yo bajo la cabeza y digo en mi mente, si Dios, si tú hablas, se cumple. Y si tú no hablas, no se cumple. ¿Verdad? Si fue Dios. Porque Dios no miente. Y sigo. Pero no rechazo. No como una amiga mía que me dijo, a mí que me venga a poner la mano, yo cojo y se la quito. Y yo dije, no, uno no puede hacer eso. Porque como ella era, ¿cómo se dice? Más cría, imagínate. ¿Quién le iba a poner la mano hecha? Nadie. Ni yo. Salto. Ella es más cría y esa gente son más criados. Que dicen, no, aquí no venga, a mí tú no vas a poner la mano. Salto. No, pero si Dios manda a un siervo de Dios, ¿verdad? Que le ponga la mano es para su bien, no es para más. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno, no lo hace malo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para oír la voz de Dios. Yo me quiero preparar más, porque yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero saber, porque como Él me dijo, que tenía grandes cosas conmigo, ¿verdad? Gloria. Yo quiero ver esas grandes cosas. Y yo sé que las estoy viendo desde que me metí aquí, desde que vine para acá. Gloria. No fue en vano, porque Dios me está, yo veo las manos de Dios, yo veo las cosas lindas, y yo digo, gracias, Señor, pero siempre le digo, tuya es la gloria. Todo el tiempo, tuya es la gloria. Gloria. Yo no sé nada. Hoy estaba en eso con ellos, Espíritu Santo, ayúdame. Yo volé y tú hablas, ¿ok? Yo volé y tú hablas. Yo le decía a Él, porque no es fácil, hermano. Yo no sé cómo hay gente que se siente, paran aquí, se comen la página así, tan rápido, y yo, wow. ¿Verdad? Y yo, Dios mío, tengo cuidado, que yo no vaya silaco, que yo no esté viviendo. Que yo vaya silaco, que yo sé, que yo vaya a decir algo, que me han dicho. Yo no quiero eso. Yo quiero hablar la palabra, lo que dice aquí. Porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo no va a mentir, el Espíritu Santo va. El Espíritu Santo es un personaje, ¿verdad? Muchos lo tienen como, yo no sé, como la luz del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Como esa gente que no menciona el Espíritu Santo. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Mira, a mí me dio una cosa por dentro. Ay, Dios mío. Y pues, mi tarea se jodí, yo le dije, ¿para dónde tú vas, mi tarea? A jodillarse. No, yo no me jodí, porque yo no sé a qué tío ellos le estaban orando. A Dios mío no era. Yo no me jodí. Y no, señor, y desde que oí esa voz que me dijo, ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Ahí fue, cuando yo me jimí, fui donde el pastor, y le dije, el pastor, ellos no mencionaban el Espíritu Santo, ellos no lo mencionaban. Y Jesús solo. Jesús anda acompañado con el padre, le dije, el Espíritu Santo, no anda solo. Ay, padre. Y yo me mira, me sentí como una cosa. Y yo le dije, ay Dios mío, si el pastor no hace algo, alguien habla, yo me voy a llorar para casa. Yo me voy a llorar porque me siento como que ofendí a mi Dios. Lo ofendí. Y yo me voy a llorar para casa. Pero gracias a Dios que Dios usó el pastor. Y mira, y el Espíritu Santo se manifestó y lo abochonó. Y después me mandaron para el hospital, el diablo, porque se enojó, el diablo estaba enojado. Y me dijo, espérate, hasta la voz manda yo para el hospital. Me apretó el pecho ahí, lo apretó ahí. Y la gente dice, ya en casa, el día que yo iba a morir, mi mamá manda para el cementerio. Pero no, yo digo, antes de yo ir para el hospital, oí un nene que decía, largo camino, te resta. Y yo dije, pues, yo sigo esperando en Dios y que si el Señor me va a llevar, pues me va a llevar a conocer a tiempo. Pero yo siempre le he dicho, Señor, yo no he hecho nada para ti. Yo no he hecho suficiente. Yo quiero más y más de ti. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pues el Señor me está capacitando. Y cada día voy creciendo en el Señor. Porque yo no sé nada. Yo voy para 31 años en el camino del Señor. Por eso no quiere decir que yo lo sé todo. No. Yo estoy aprendiendo y a mí me importa decir, voy para 35 años en el Señor, yo sigo aprendiendo. Y si todo el día me habla y si un nene me aconseja, yo lo cojo. Porque es un niño y Dios usa a quien tenga que usar. Pero yo no me voy a echar para atrás. Yo tengo 35 años en la iglesia y yo sé, tú no eres quien para decirme lo que yo sé así. No. Así le pasó a una hermana allá. Yo tengo muchos testimonios. Pero vino aquí ahora. Una hermana. Dios mío. Está muerta. Otra más. Se murió. Es que no oye la voz de Dios. No oberece. ¿Y qué hace Dios? Lo saca. Porque Dios lo saca. Ese día había un culto y yo estaba dirigiendo. Pero el día antes la hermana estaba visitando y se fue para afuera. Y era una clase de... ¿Cómo es? Clase bíblica. Santo. Gloria Jesús. Era clase bíblica. Entonces yo salí para afuera y la encontré a la hermana hablando con una inconversa. En vez de estar adentro para que la inconversa entre y el Señor le hablara a través de la clase bíblica. Pues no. Entonces yo le dije, mire hermana, váyese para adentro para que la muchacha pueda oír para ver Dios. Ah, eso no es para mí. Ya yo pasé por eso. Eso es para los jóvenes. Así dijo. Manu, eso fue un sábado. Un domingo había un culto. Y ese culto estaba glorioso. La gloria es de Dios. Cuando terminamos, el pastor cogió el micrófono y dijo, él nos señaló, él nada más dijo, te queda, esta es la última semana, esta es la última vez que tú vas a estar aquí. Yo estaba asustada. O esta es la última vez que tú vas a dirigir aquí. Y yo dije, ay, yo. Yo creo que era yo porque yo era la que estaba dirigiendo. Y yo dije, señor, soy yo. Mira, hermano. Dicho y hecho. Pasó la semana y la hermana la encontraron a jugar. Estaba con la monga y la encontraron a asfixia boca abajo en el piso. Se murió. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Gloria a Jesús. Por eso yo aprendí a través de esos testimonios. Yo aprendí a obedecer a Dios. Porque si lo hizo con ella, yo no soy mejor que nadie. Conmigo lo puede hacer. Y por eso nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Oigan la voz de Dios. Mira, aquí hay astal. Este astal está vacío y grande que ahí podemos orar. No esperemos a orar en el asiento. Si quieren orar en el asiento, yo no estoy diciendo que eso es pecado. Pero si hay un astal lindo ahí que el Señor quiere que se acerque más a Él. Como dice el coro, acércate al astal que es donde está el Señor, que es donde está el fuego. Pues acerquen en el astal para que tú veas la bendición grande que vamos a recibir si todos los tizones los unimos juntos. Mira, Dios hace algo. Dios tiene que hacer algo. Es como hoy en el clamor. Aquel día que hicimos el clamor también el viernes, el martes también, Dios hizo algo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere unidos. No con coraje, no contra furano, contra furana, no. Dios nos quiere unidos. ¡Aleluya! En el mundo dicen unidos, venceremos. Pero la palabra a mí me dice, ¿verdad? ¿Cómo es? No, en la palabra dice unidos, venceremos. En el mundo dicen, en el poder está la fuerza, algo así, ¿verdad? Pero si nosotros todos los unimos, vamos a vencer, vamos a estar juntos, ¿verdad? Vamos a ser todos juntos, vamos a orar juntos. No es que fulana está sentada, fulana está parada, el otro está, no. Vamos a orar juntos para que tú veas la bendición que va a caer. Y bonito, que nosotros Dios los va, ¿cómo es? Los va a todos, a dar una bendición, a llenar a lo que Él tiene para nosotros. Mira esa nena, esa nena, Dios tiene cosas lindas con esa nena, lindo. Pero ella tiene que también, ¿verdad? Meterse con el Señor, perdona que le diga eso, ¿verdad? Pero Dios tiene cosas lindas, yo he tenido un sueño con esa nena, esa nena está saliendo hablando en profecía. Mira qué lindo Dios tiene algo con él y con un cántico. Pero ella tiene que buscar al Señor, ella tiene que alabar a Dios y no te entretenga en el culto. No te entretenga. No te tiene que ir a los muchachos, ¿verdad? Para que estén pendientes, al frente, porque por hoy viene la palabra de Dios y eso es para todos en mundo. Y el niño también puede enduro ser su corazón, cansarse y decir, ¿para qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo vengo a la iglesia a sentarme? No, no, pongan a orar, pongan a alabar a Dios, pues se muevan para aquí porque no todo el tiempo van hasta de rodillas porque ellos son niños. Pero se enseña que la casa de Dios se va a buscar de Dios. No podemos, ¿verdad? Y el Señor, hay corazones que Dios endurece también. Hay niños que se endurecian y no quieren ir a la iglesia, no quieren. Y muchos padres se dejan ir por ellos en vez de poner a Dios primero y dejarle al hijo a Dios. Dicen, no, si mi nene no va para la iglesia, pues yo tampoco voy. No, no, el niño no se manda. Tú tráelo. Tú tienes que traerlo a la iglesia. Cuando tenga su edad, sus 18 años y se quiere ir porque se vaya. Pero mientras esté en la casa tiene que estar, ¿verdad? En la casa obedeciendo lo que Dios manda, lo que tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes y a los jóvenes, a los que tengan, a los que sean. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a buscar José 1.8. Gloria a Jesús. Qué lindo, Jehová. El poderoso, la madre de Dios. Aleluya. Déjeme, hermano Carlos. Tú lo consigues rápido. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios. José 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santo. Qué lindo, ¿verdad? Y él va con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y dice, fuérzate y sé valiente. Pero nosotros tenemos que meditar en su ley. Y si él se lo dijo a Moisés, a Josué, pues también nos manda a nosotros que nosotros, ¿verdad? Los comemos ese rollo. Amén. ¿Verdad? Porque podemos leer dos páginas hoy, dos páginas mañana, así, pero no dejes de leer la palabra. Y antes de cortarte, no dejes de leer la palabra. Léela, medita en ella como dice la Biblia. Tenemos, en Salmo 1 dice, ¿verdad? Que es bienaventurado, ¿verdad? Es un aventurado, el que medita en la ley del día y de noche. Y si un aventurado es algo bueno y Dios honra al que le honra. Tú haces eso, tú buscas más al Señor, tú te preparas para el Señor y Dios te va a honrar. Al tiempo de él, Dios te va a honrar. Porque él no se queda, ¿cómo es? Él no es un Dios de mentiroso que va a decir, no, yo no te voy a honrar. Si la palabra dice que él honra, es que él honra, es porque te va a honrar. Gloria a Jesús, aleluya. Y tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que prepararnos para oír la voz de Dios, ¿verdad? Y si te metes en ayuno, porque no puede faltar el ayuno, no es fácil, hermano, el ayuno no es fácil, pero se puede. Y además, los que están pesando, pueden hacerlo hasta las doce, ¿verdad? Y después, si quieres seguir más, ¿verdad? Hermano, yo no lo digo porque yo soy una persona súper espiritual para ayunar, no. Yo no puedo a veces ni ayunar, pero yo le lloro a mi Señor y yo le digo, Señor, ayúdame. Yo no puedo. No sé qué es lo que está pasando, pero después Dios me da la fuerza. Porque es cuando Dios diga, el ayuno tiene que tener un propósito. Entonces, ayunamos. Gloria. Jesús sale de Dios. Pero tenemos que, como dice el ñito, Boa, biblia, ayuno, y oración, y también la vigilia. Hay que hacer vigilia, ¿verdad? Ya el pastor dijo que iba a hacer una vigilia, pero si él no las hace, hazla tú en tu casa. Te ajodilla a orar, una hora, te sientas, canta, hasta las dos de la mañana, tú sola ahí, ¿verdad? Haciendo tu vigilia. Hermanos, tenemos que sacrificarnos para el Señor. Yo antes, cuando yo empecé, yo no sabía nada, pero siempre uno tiene aquí, ¿verdad? Que le enseñe. Y la vigilia, pues si tú no puedes, si no hay vigilia en tu iglesia, pues yo tenía que hacerla en mi casa, porque no había vigilia. Era rara la vez que hacía vigilia. Los ayunos también, era rara la vez. Cuando yo fui líder de niños, pues yo hacía un ayuno los sábados con los niños, y yo ahí me aprovechaba, porque no había ayuno congregacional tampoco. Ahora, están haciendo ayuno congregacional los sábados, y cuidado, y no hay excusa para otra cosa. Pero siempre hay excusa para las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo, mira, no hay excusa. Si vamos a hacer esto, vamos a hacer. Por eso es, que si oye hoy su voz, no es de que es tu corazón. Busca del Señor, haz caso, prepárate, porque cuando el Señor te diga hablar, o te vaya a decir lo que te vaya a decir, si tú no estás preparado, tú vienes a decirle a la persona lo que tiene que decirle, y la persona te va a rechazar, y a ti te va a dar coraje, porque tú le hablaste, y ella no te quiso hacer caso. Por eso nosotros tenemos que meternos más con Dios, santificarnos más y más. Yo siempre lo digo, tenemos que santificarnos más y más, porque eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El que esté limpio, limpiesse, el que esté santo, santificarse más, porque el sucio, lo manda a ensuciarse, a reboscarse, y te vas a perder como quieras. Porque como tú no estás haciendo caso, tú te estás endureciendo tu corazón, pues te vas a perder, porque primero son tus familiares, primero es esto, primero es aquello. Los familiares uno los quiere, ¿verdad? Pero no quiere decir que si vamos a estar con ellos, vamos a hacer lo que ellos hagan. No, no. Ellos se van para su sitio, y tú te vas para tu iglesia, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a hacer, yo tengo salida ahora, pero eso no quiere decir que ellos se van para su mundo, y yo me voy para el mío, yo primero búsqueme una iglesia. Irma Marisa, recuérdate la iglesia, que me va a conseguir Marisa una iglesia allí, para yo ir, porque yo quiero ir para la iglesia, yo quiero conocer hermanos nuevos, ¿verdad? Y si el Señor me abre puertas ya, como para predicar, pues lo hago, ¿verdad? Con la voluntad de Dios, poniendo a Dios por adelante, porque tampoco voy a ir, y yo predico, yo reprenda, yo no sé predicar. Yo ahora más voy, si me dan parte a mí, y si no me dan parte, porque ya yo estoy acostumbrada, hasta sentar. Yo no soy de esas personas, que tienen fiebre en micrófono, que hacen años, sentarme, ¿cierto? Y si me dan parte a mí, y si no me dan parte a mí, aquí es el único sitio privilegiado, que digo yo, que partó, ¿verdad? Yo caí en gracia, y me ha ayudado, y me está ayudando a levantar, porque es un templo misionero, ¿verdad? Va a ayudar a los misioneros, va a ayudar a las misioneras. Pues yo le doy gracias a Dios, que me trajo aquí, porque así yo estoy aquí, desarrollándome, ¿verdad? Gracias, Señor. Bueno, hermano, ya si oyes su voz, no endurezca su corazón. Vamos a seguir para adelante, y vamos a seguir preparándonos, sea para que Dios los use, o sea para venir a Dios, tenemos que estar preparados, porque si no estás preparado para ninguna de las dos cosas, te vas a quedar, como quieras, porque Dios rechazó al pueblo de, ¿cómo se dice? Al pueblo de Israel, ¿cómo es? Cuando daban la vuelta, ¿verdad? Todos se perdieron, lo único que entraron fue dos adultos y los otros 19 para abajo, que eran niños y jóvenes. Esos fueron los que entraron al reino de Dios. Cuando el Señor iba a hablar con el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Lo mandaba a santificarse, lo mandaba a limpiarse, ¿verdad? Hacer lo que tiene que hacer, porque él quería hablar con él. Pues así es Dios con nosotros. Él quiere hablar contigo, pues prepárate, en ayuno, oración, y la palabra, para que así, cuando él nos abre, ya estamos preparados para recibir lo que nos va a dar. Y hasta aquí mi parte, el Señor le bendiga. Amén. Amén.